Human Design Lab, el laboratorio de experiencias de HDO, presenta Active, aceptación, comunicación, transición, indicadores, visión y evolución. Toda acción se desprende de algún lado. En Active surge de la Change Matrix. De aquí se desprenden todas las acciones específicas a realizar y se aterrizan en la Guía Rápida Activa. Esta guía hace más sencilla la transición hacia el cambio deseado. Ofrece a todos los agentes del cambio toda la información necesaria para seguir impulsando el proyecto. Además, con la finalidad de asegurar la correcta implementación de las actividades clave, el producto ofrece un Active Checklist, en la cual se podrá mapear cada una de las actividades, llevar un registro puntual de las acciones realizadas y dar Check a cada una de las tareas finalizadas. No puede ser más fácil. Finalmente, pero no menos importante, está el Toolkit, el cual contiene todas las herramientas necesarias para que el cambio se haga realidad. Cuanto más positivo es el sueño, más profundo es el cambio. ¡Gracias!